Su gloria cumplió los cielos y las tierras de dolores su alabanza Su gloria cumplió los cielos y las tierras de dolores su alabanza El resplandor fue como una luz, varias brillantes sabían de sus manos Y el resplandor fue como una luz, varias brillantes sabían de sus manos Su gloria cumplió los cielos y las tierras de dolores su alabanza Su gloria cumplió los cielos y las tierras de dolores su alabanza El resplandor fue como una luz, varias brillantes sabían de sus manos El resplandor fue como una luz, varias brillantes sabían de sus manos Su gloria cumplió los cielos y las tierras de dolores su alabanza Su gloria cumplió los cielos y las tierras de dolores su alabanza El resplandor fue como una luz, varias brillantes sabían de sus manos El resplandor fue como una luz, varias brillantes sabían de sus manos El resplandor fue como una luz, varias brillantes sabían de sus manos El resplandor fue como una luz, varias brillantes sabían de sus manos El resplandor fue como una luz, varias brillantes sabían de sus manos El resplandor fue como una luz, varias brillantes sabían de sus manos ¡Y aquí en la vida, y 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 aquí en la La tierra se devolvó en tu alabanza, que desplazó el fuego de la luz, que desplazó el fuego de la luz, que desplazó el fuego de la luz. La tierra se devolvó en tu alabanza, que desplazó el fuego de la luz, que desplazó el fuego de la luz. La tierra se devolvó en tu alabanza, que desplazó el fuego de la luz, que desplazó el fuego de la luz. La tierra se devolvó en tu alabanza, que desplazó el fuego de la luz. La tierra se devolvó en tu alabanza, que desplazó el fuego de la luz. La tierra se devolvó en tu alabanza, que desplazó el fuego de la luz.